Today drills for this mouse and high bar. ¿Cómo están todos? Estamos aquí en la India y vamos a hacer hoy metódica para la salida en barra. The first skill we're going to do today is trying to make sure the gymnast have a good tap and high bar. So I call this swing the arching hollow tap. Lo primero que vamos a hacer es estar seguro que los gimnastas cogen fuerza para el pateo. El primer ejercicio que vamos a hacer es arqueo, posición de cucharita. Arqueo, pecho hundido. ¿Ves? Las piernas hacia arriba y el pateo con el cuerpo hundido. Como pueden ver, es el cuerpo duro y pateando. The body very tight and tap, tight and tap. Go. You're pushing your shoulder forward, you see? And control the tap in here with my back hand. I'm a little. Estoy un poquito incómodo aquí porque se han pegado mucho a mí. That's it. It's too close to me, so I'm a little. Let's be more and more confident here. Tiene que ser un poquito más acá. So, it's pushing the shoulder forward and stop the kick to create good power. Le echamos los sombras adelante, le paramos el pateo para crear mejor poder. Give me a little space. Yes, that one better. Ahora sí. Very good. Let's go. So, second skill. We're going to teach them the Chinese tap or the tongue face tap. Nosotros les vamos a enseñar a ellos el pateo chino, como se dice en muchos países, o el tongue face, el pateo tongue face. Para esto, empezamos a trabajar con ellos desde niños a cómo poner los pies en la barra. From this, I'm starting to do it with them, how put the feet in the bar, why? To create this tap. Create this tap without this mount. Without this mount. Sin hacer salida. Solo poner los pies en la barra y patear fuertemente. Vamos, puto lo primero. You, second one. Observe, miren. Second swing. Lo subimos acá. Estamos seguros que estamos aquí. Two of them in five position. Breaking tap and stopping here. Top. Next. ¿Por qué adentro? Because I like to the tap be always in. I never teach in the gym to stop out. Siempre pateo adentro. Lo enseñamos a patear afuera. Para no crear un mal hábito. Do not create a bad habit to go in like that. Okay? Go. Down. Same thing. In here. Open tap. And stop in here. Down. Lo mismo. We do the same thing. Open. Open. Very quick. Very quick. Muy bien. Next. Drigo. El próximo trigo que vamos a hacer. Es lo mismo. A salida de mortales tendido. A caer acostado. The next trigo we're going to do is the same thing with layout to landing in your back. Why layout? Because if you're teaching back tall, the gymnasies start bending legs early. My personal opinion, I like to teach in layout at first place. Why? Un mortale extendido y no cerrado. Para no crear malos hábitos. Porque los muchachos cuando empiezan a patear para doblar los pies, empiezan a doblar los pies antes y no terminan el pateo. Mientras si hacen un mortale extendido, empiezan a patear con los pies rectos, ves, y no cometen la flexión anticipada. Para mí, esto es lo que enseña en primer lugar. Saving a lot of time. Fixing later time. Usted asegura, gana tiempo para después no tener que arreglarlo. Así. Sentí. Go here. Delegado. Pum. I'm going fast. Voy bastante rápido. No hago casi todos los drios. Porque si no, nos tomaría una clase de dos. I'm going the fast I can because if you're not, we're getting a lot of time. I do the most specific skill that we need to do. Estoy haciendo los ejercicios más específicos que necesitamos para la salida. No. No. Sentí. Sentí. A ver. No. se dejó un poco más tarde, pero incluso si se dejó un poco más tarde, se bajó. El soltó temprano, pero incluso con el soltó temprano, todavía pudo subir bien los pies. O sea, que si hubiéramos enseñado un back top así, si hubiéramos enseñado un mortal así, él hubiera salido para abajo. Si hemos estado enseñando a él, no le daba. El back top va a bajar esta semana. Así que ahora, con esto, ya está fijando el top. Ok, la siguiente skill. La siguiente skill, vamos a trabajar en el tom feita. ¿Cómo estamos trabajando en el tom feita? ¿Cómo creamos el tom feita? Hacemos el tom feita en el alto bar. 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 Para crear el dragón early, para el tap. Ahora, ¿cómo vamos a trabajar la salida? ¿Cómo le vamos a enseñar el tom feita? El pateo del tom feita. Haciendo que hagan pies y manos en la barra. Lo que llaman en inglés, toe sin tos out. Poniendo los pies alante. Haciendo un arqueo y pateando con los pies. Dando una vuelta con pies y manos en la barra y de caer para allá. Eso va a crear el pateo del tom feita. Esto sin tos out is going to create the tom feita. So, I use a little kid. Ten years old, ten years old, ten years old. How do you? Ten, ten years old, hold three, ten years old. Why I use a little kid? Do you see, this is not so difficult. At any age you can start doing Chinese stuff. Why I use a little kid who has 3 or 10 years old. So you can see that from a child you can teach the exit correctly. I've been training, I've been coming to India for a year already. Ten months. Ten months. And we started this program ten months ago. And right now everyone you're going to see can do the tom feita. So, don't sink to side drop down. 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 Very strong gym. Exactly. Muy fuerte los 3. The 3, very good. Muy bueno. Now, regressor. Yes. And. Up. More regressor. Take care of mass as the serious. Go. Now. And both. Yes. 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 Good. So what we're looking for in here is the dragging, the put your toes early. Lo que estamos buscando aquí es que entre el lado de los apuntes los pies y el alma. Come on boys. So much. Good. Very good. So the next skill we're going to do. El próximo ejercicio que vamos a hacer. The next drill. La próxima metodica. We're going to do the same thing. Dos sink to side. Open back and immediately lay out landing in your back. Ustedes se van a preguntar. You're going to ask yourself. Why don't you put the guys landing back and no landing standing. Because I don't want to stop the rotation. Okay. La razón por la que yo lo hago caer de espalda es porque no quiero parar la rotación. ¿Ves? Porque lo que estamos buscando en la barra es fuerza alpadeal. What we're looking for is a strong tap. So if you telling them landing, stick it. What they're going to do? Arching right here. You don't want that. Si ustedes le dicen cae parado. ¿Qué van a hacer ellos para controlar ese poder? Van a esquiar seguir. Ese poder después lo van a controlar de otra manera. Okay. That power you're going to control later when you got the master of the skill. Different. Vamos. 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 This is Coach Raj. Coach Soro. Soro. And in the camera, the big box Anki. No, vamos. Toma. Be ready then. Just in case. I always like to have another coach just in case. They're little kids. And safety first. para proteger a los muchachos porque siempre hay que estar primero es la seguridad de los muchachos ok now now i'm teaching double layout before double back for the same reason i'm teaching layout before back top enseño primero doble extendido antes de enseñar el doble cerrado por la misma razón la misma razón do you not tap early with flex bending do you not get in bad habit and you tap para que no tengan un mal hábito en el pateo y terminen el pateo and finish the tap now always for saving reason i'm putting a mat on the high bar why this mat to giving the confidence to the athlete to tap up and they don't think they're going to hit the bar porque usas el colchón siempre para darle la confianza al atleta de que patee para arriba va a ver un colchón protegiéndolo eso le da confianza and that way we also saving time to make the gym that's going out like that también ahí ganamos tiempo de que el gimnasta no empieza a salir para afuera ok the first this mile we do with double or double layout we do from toes in toes out to keep in created and the athletes this top la primera vez que hacemos la salida la hacemos también de poner las piernas en la barra pies y manos y salimos para que para seguir creando la entrada del tom fey a la barra look in this no la otra cosa que hacemos es en la segunda vuelta aplaudir y ahora le digo porque the second thing we do is a second fly clap and i tell you why why we clap on the second fly and he was uh stopping it a little bit one more yeah okay we do the clap on the second fly to it start El clas lo usamos para los giros. Le decimos al gimnasta que dé un aplauso en la segunda vuelta, de esa manera el gimnasta se ubica, tiene orientación, sabe dónde está, y cuando empiece a prender los giros usted le dice después del clas, después de la palmada, gira, y así nunca va a girar temprano. Ahora, incluso con eso, algunos en el gimnasio todavía se mueven muy early. Estén atentos en eso, para que alguien se mueva tiempo para arreglar eso. Aunque ustedes hagan eso, muchos empiezan a girar temprano, pero toma tiempo, siempre regresen, hacen lo mismo, lo extendido y clap, always come back, double stretch, y clap, always go back and forward. Pecha, one more. Pero ahora vamos a hacer lo mismo con los grandes. Pero, de los gigantes, estamos usando ahora el tosín tosado para seguir trabajando en el chinito. Ellos lo van a hacer de molino. Seguimos trabajando en poner las piernas en la barra, pies y manos, para seguir trabajando el pateo Tom Faye. Pero sí lo vamos a hacer de molino. Entonces, este es el otro drill. Este es el otro metódico. Este es el otro drill. Ahora, vamos a ver en el Tom Faye, Tom Faye, muy bien, aplausos, un buen ejemplo. Alguien, vamos a ver. Confío todos. Mira este segundo punto en el segundo drill. En el segundo Sesame, él hace un poco de forma en el camino pero con el top gewesen bones. Algunos han tomado un poco de tiempo para hacer esto, pero incluso si no lo hicieron correctamente, el tosinto sal, lo hizo muy bien el tomfait. Incluso que él tuvo problemas en hacer el pie y mano, sin embargo hizo el tomfait muy bueno. Y la salida también. Ahora, incluso cuando estoy hablando, continúe. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Top down, top down. Down, down. ¡Yes! Muy bien. Muy bien. Vamos a ir aquí para que ustedes lo vean. Un poco más. 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 Aquí tenemos veintipico casi treinta. We have almost 30 gymnasts in this gym. Including senior guys. Come on, come on, come on. Como ustedes ven, ellos están aprendiendo el tap, todavía tienen problemas en el tap, pero van en progreso. Como ustedes ven, todavía tienen problemas en el tap, pero están ganando el progreso. ¡Vamos! Ahora, chicos, clap and twist, ¿ok? No más tosinto, son. Clap and twist. One more, double legado, now. Nice, that was pretty good. Clap and twist. So now, twist. Some of them are going to do the twist perfect at the right time. Some of them still a little working on that. Van a ver algunos que van a hacer el twist bastante bien en el tiempo correcto y otros que todavía tienen problemas. My advice, getting patient, go, twist, and go back to double legado. Every day, double legado this month. Todos los días hagan la salida de doble legado. Tengan paciencia que ellos lo van a coger. No. Clap and twist. A little early, un poquito temprano, pero no está malo, no está malo. El don't fade that, muy bueno. Lo mismo, aquí lo vemos, lo mismo. Este se adelanta un poquito. Estoy salido all the time. Looking the importance to the tap. Miren la importancia del tap. El giró un poquito temprano, pero como el tap fue bien fuerte, pudo hacer el giro perfecto. Pudo girar completamente bien. Looking the importance to the tap. He twitched a little early, pero because he did good tap, he still with a little early, making very good twists, very good double legado for twists. I like the way he does it, the way this guy does it, es como a mí me gusta. A mí me gusta como él lo hace. Como los dos últimos lo hacen. Go. You see? Very good. These three do similar. Estos tres que vienen ahora lo hacen similar. Por eso los puse en ese orden, para que los vieran. Después de la copa, solo el que hace el doble-double y luego el doble-double. Y luego el doble-double. Sí. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Un poquito temprano, pero no está mal. Double-double, ¿no es? Double-double. Ok, ahora, ahora, you're going to see, he's just been doing double-double, like, one or two days only. He still have a problem with the twisting a little early. You're going to see because the good top and because teaching the club how he managed the twist, even if it's the first time he's been doing for a couple of weeks. Miren como él, gracias al pateo, y él tiene un poquito problema todavía que gira temprano, y lleva uno o dos días haciendo esto, como, go, 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 I'm talking, pero you go. Como él ha podido trabajar el doble con doble a pesar de tener un poquito, adelantarse un poquito en movimiento. Very good. Tie your butt until you now open your legs. Cuando ellos abren los piernas, es porque no están trancando las nalgas. Hay que trancar las nalgas para girar. Bien. When you open the legs in the air, because your butt is not tied. You need to tie your butt to can't twist. Go. Yes. Woo. Very good. Very good. I'm very happy. Muy bien, muy bien. Muy contento con los muchachos. So. Thanks the coach. Gracias a los entrenadores. Very disciplined. They have very good discipline in here. Tienen mucha disciplina aquí. Come on. Los entrenadores con mucha disciplina. Yes. Kick up. Yes. Whoa. Good boy. Good boy. I love it. I love it the way he finish the layout and then twist. I love it. Me gusta como él termina el layout y después giró. Go. 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 Come on, porno. Yes. Woo. 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 OK. 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 Now, some of you asking, what if I want to do triple back, what if I want to do double-double tuck? Because some of the gymnasts, it's more easy flipping the twisting. Ustedes a veces se preguntan, bueno, si yo lo que quiero es trabajar con algún gimnasta, los flipes mejor o las vueltas porque no gira muy bien. Hay gimnastas que les cuesta un poquito trabajo girar. Pero sí pueden, o sea, hacer los giros, pero sí pueden hacer las vueltas. La salida del doble extendido va a ayudarlo para todo. The double layout of this mount is going to help you for any dismount in high bar. La salida del doble extendido lo va a ayudar para cualquier salida. Y este es el mejor ejemplo. Y con este vamos a terminar la clase de hoy. Él va a hacer un triple en la barra. Y lo primero que él aprendió fue hacer doble extendido. What? He's going to do triple, and the first thing he learned was doing double layout. Go. I want to say one more thing. I want to say one more thing. I like to do the gymnasts over rotate every dismount. A mí me gusta cuando estoy enseñando la salida que se vayan de vuelta. Para eso le... There you go. So, why I like to do the gymnasts over rotate? For saving reasons. And to also never try to stop the dismount. Because when you try to stop the control landing, it's not good. I look in the control different. Not by stop power. Me gusta que se vayan de rotación por una cuestión de seguridad. Para que no caigan corto ni tampoco paren la salida. Yo trato de controlar la salida de otra manera, no parándola en el aire. Ok? Well, for today, this is everything. Guys, come on over here. Come on over here. I want everybody in the gym. Let's move here to the floor. Let's move into the floor. Vamos a have a way of peace. Vamos a have a way of peace. Come on. Come on. Line up. Come in. Where's Siddhar? Siddhar, come in. Siddhar, come in. Siddhar, come in. Come in. Three gymnasts from this campus, not here now, they went to a competition. Three of the senior gymnasts, three senior gymnasts, not here, because they're in a competition. I want to introduce Siddhar, one of the senior guys. He's one of the guys that most previously has right now. He's just back from the National Games. Este es Siddhar, uno de los atletas del equipo nacional de la India, de más experiencia, que está aquí en el grupo. He's a gold medal on Pamo Horse on the National Games. But he also made finals in Pamo Horse in Copa World Cup. También él es el campeón nacional de arzones aquí de la India. Ha estado en varias competencias en Copas del Mundo y también ha sido finalista de la arzón. We're waiting. We hope he be, we're not hope. We're sure that he's gonna be in the Olympics and bring the medal for India. No estamos, no esperamos. Sabemos que va un día va a estar en las Olimpiadas y va a traer una mejalla para las Indias. Okay? This is the group India. I want to introduce the coaches to... Behind the SEM we have in here Anki, Raj, Soto and Zoom. Okay? So guys, this is for everything. So are you ready guys? Are you ready? India! India! Yes, so... Viva IEM!